Lo que hay que hacer es retroceder y recordar que llevamos 10 años intentando sacar adelante un pegó. Y 10 años no es por culpa de la Junta Andalucía ni por un problema informático, es por dejadez de un equipo de gobierno. En este caso siempre ha estado el Partido Popular en el área de urbanismo, así que no puede venir ahora la mayor parte de este gobierno que tenemos a culpar a la Junta Andalucía ni al Partido Andalucista de ellos, sino que han sido conjuntamente los que han tardado todo este tiempo en poder desarrollar el documento imprescindible para el desarrollo de la ciudad. Y lo que sí también es cierto es que para algunas actuaciones es necesario el pegó, pero recapitulando lo que decía anteriormente, Fádricas 2 ya está claro que es una zona industrial y el problema no es el pegó. Polígono Puente de Hierro el problema no es el pegó y el Parque Natural tampoco el problema es el pegó. La mayoría de las actuaciones que ya tendrían que estar totalmente desarrolladas, puestas en valor y en funcionamiento para generar actividad económica, riqueza y empleo no dependen de este pegó, otras futuras sí dependen, evidentemente estamos hablando de polvorines o estamos hablando de janer, pero sin duda lo que tenemos atrás y lo que ya podríamos tener funcionando no funciona por dejadez de este equipo de gobierno y por no hacer los deberes y las tareas como debían hacer. ¡Gracias!